Buenos días, esta es la clase 12 del módulo 2 del curso de química biológica avanzada para investigadores del área biomédica. Hoy veremos análisis de los efectos del pH sobre la solubilidad de sustancias y el transporte a través de membranas. Recordemos algunos conceptos. El pKa es un número que nos indica el valor del pH al cual una molécula ácida se haya disociada en un 50%. Analicemos el ejemplo del ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico tiene un pKa de 3,75. Y participa de un equilibrio de disociación en que el ácido fluorídrico genera fluoruro con carga negativa y protón. Este equilibrio, al ser un ácido débil y esto una sal, se puede representar con la ecuación de Henderson y Hasselbach para calcular el pH dentro de ciertos rangos. Si el pH es 3,75 quiere decir que el pH es exactamente igual al pKa que habíamos dicho 3,75 quiere decir que todo este término es cero. Si este término es cero es porque el cociente entre la sal y el ácido vale 1. Y si el cociente entre la sal y el ácido vale 1 quiere decir que hay un 50% de moléculas que están en estado de ácido y un 50% de moléculas que están en estado de sal. Eso quiere decir que si el pH coincide con el pKa, por ejemplo a pH 3,75, podemos decir que el ácido fluorídrico se halla un 50% disociado. Ya que está el 50% como ácido y el 50% como sal. Pero ¿qué ocurriría por ejemplo a un pH como ser un valor 1 que es valor, es menor al valor del pKa? Si el pH es menor que el valor del pKa es porque todo este término tiene signo negativo. Si este término tiene signo negativo es porque el cociente es menor que 1. Y si el cociente es menor que 1, está indicando que la concentración de ácido fluorídrico es más grande que la de fluoruro. Si analizamos nuestra barra, la concentración de fluorídrico es más grande que la de fluoruro. Es decir, que lo que vemos que hay un predominio de la forma no disociada. Por lo tanto, toda vez que el pH sea menor que el pKa, en este caso para el ácido fluorídrico, que el pH sea menor de 3,75, el ácido fluorídrico se hallará poco disociado o, dicho de otra manera, predominará la forma no disociada del ácido y será poco lo que tenemos de la forma disociada. Si analizamos ahora otro pH, pH 10, que estamos por encima del pKa, es decir, que el pH es mayor que el pKa. Si el pH es mayor que el pKa es porque todo el logaritmo de la concentración relativa es más grande que 1. Si esto es mayor que 1, quiere decir que el numerador, es decir, la concentración de fluoruro, tiene que ser más grande que la concentración del denominador. Representado acá en las barras, la concentración de fluoruro es más grande que la concentración de fluorídrico. Es decir, que si el pH es mayor al pKa, en este caso mayor a 3,75, decimos que el fluorídrico se haya principalmente disociado o, dicho de otra manera, predomina la forma aniónica sobre la forma no disociada. Es importante que distingamos las estructuras con comportamiento ácido. En primer lugar, un ácido puede ceder protones y, por lo tanto, tiene que tener hidrógenos en su estructura. Es decir, que como primera regla para identificar si una sustancia es un ácido, debemos ver que tenga hidrógeno. Y una base puede captar hidrógenos, transformándose en un ácido conjugado. Esta es una regla sencilla que vamos a ir aplicando, que nos permite identificar qué sustancias tienen comportamiento ácido. Toda vez que yo tenga unido hidrógeno a un átomo de oxígeno que está unido a otro átomo que contiene oxígeno por doble enlace, este hidrógeno va a tener comportamiento ácido, algún pH que puede estar comprendido entre 1 y 14. Todo hidrógeno unido a cloro, hidrógeno unido a iodo, a fluor y a bromo tienen comportamiento ácido. Y todo hidrógeno unido a nitrógeno con carga positiva también tiene comportamiento ácido. Por supuesto, el pH al que son capaces de entregar los hidrógenos va a variar y va a estar indicado por el valor del pKa de cada uno de estos grupos. Analicemos algunos casos. Acá tenemos la aspirina. La aspirina tiene esta estructura química donde vemos que hay hidrógenos en su estructura. Este hidrógeno está unido a carbono y según las reglas que tenemos acá, ningún hidrógeno unido a carbono tiene comportamiento ácido. Por lo tanto, este hidrógeno no es de nuestro interés. Acá, si bien no están representados, también hay hidrógenos, pero que están unidos a carbono y no tienen comportamiento ácido. Y luego nos queda este hidrógeno. Este hidrógeno está unido a oxígeno, que está unido a carbono con oxígenos. Estaría cumpliendo esta primera regla. Por lo tanto, este hidrógeno tiene comportamiento ácido y podrá ser cedido. Será cedido en más de un 50% o en menos de un 50% de acuerdo al valor del pH y su relación con el pKa. Veamos el ácido cítrico. El ácido cítrico tiene varios hidrógenos. En primer lugar, por la forma taquigráfica. Acá sabemos que hay hidrógenos, pero están unidos a carbono. Lo mismo que acá, que no tendrán comportamiento ácido. Acá tenemos hidrógeno unido a oxígeno, que está unido a carbono con otro oxígeno. Cumple la primera regla. Quiere decir que este hidrógeno tiene comportamiento ácido. Este hidrógeno tiene comportamiento ácido porque es la misma estructura. Y este hidrógeno está unido a oxígeno con carbono y oxígeno. Este tiene comportamiento ácido. O sea que ya hemos detectado tres ácidos. Como sabemos, en la química biológica, este grupo es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo siempre tiene comportamiento ácido. Pero nuestra duda es, ¿este hidrógeno tiene o no comportamiento ácido? Está unido a oxígeno, como nos indica la regla acá. Y a su vez, este está unido a otro átomo, que acá X estaría representado con carbono. Pero este carbono no está unido a otros oxígenos de manera directa, sino que está unido a carbono por acá, a carbono por acá y a carbono por acá. Por lo tanto, no cumple esta regla ni ninguna de las otras. Entonces, podríamos decir que este hidrógeno prácticamente no tendrá comportamiento ácido en los estudios biológicos. Veamos la taurina. La taurina tiene hidrógeno en esta zona, que está unido a carbono, hidrógeno en esta zona, que está unido a carbono, que no tiene comportamiento ácido. Pero acá tenemos un hidrógeno unido a oxígeno, que está unido a otro átomo con oxígeno. Este hidrógeno, entonces, tiene comportamiento ácido por cumplir con la primera regla. Acá tenemos un hidrógeno unido a nitrógeno con carga positiva, cumple la última regla. Por lo tanto, este es un ácido, una estructura que tiene dos grupos ácidos. Por supuesto, tendríamos que analizar luego qué pKa tiene este grupo y qué pKa tiene este grupo para ver cómo se hallarán disociados cada uno de los ácidos a diferentes pH. El ácido acético es otro ácido que analizaremos. Estos hidrógenos están unidos a carbono, no tienen comportamiento ácido, pero este hidrógeno está unido a oxígeno con carbono y oxígeno, entonces este sí tiene comportamiento ácido. Y si busco en tablas y manual, encontraré un valor de pKa que hace referencia a la fuerza de este ácido. La pregunta es, ¿cuál es su estructura a pH 6? Sabemos que el ácido acético participa de un equilibrio que da acetato más protón. Si el pH 6 es mayor que el pKa, analicémoslo acá, es porque este término es mayor que 1 y por lo tanto esta relación es mayor que 1 y por lo tanto tengo mayor concentración de la sal que concentración del ácido. Dicho de otra manera, prevalecerá esta forma sobre esta. Es decir, que perderá el hidrógeno y la estructura del ácido acético, a pH 6, predominará bajo la forma aniónica. Veamos la glicina, uno de los aminoácidos que forman nuestras proteínas. La glicina tiene nitrógeno y oxígeno y puede tener dos comportamientos. Por un lado, este hidrógeno tiene comportamiento ácido por hallarse unido a oxígeno con carbono y oxígeno, por lo tanto podrá ceder el hidrógeno teniendo carga negativa sobre el oxígeno. Pero por otro lado, el nitrógeno puede captar un hidrógeno formando esta estructura, que como vimos, cuando el nitrógeno está unido a hidrógeno y tiene carga positiva, tiene comportamiento ácido. Por lo tanto, podemos decir que cuando estamos en presencia de glicina, podemos perder un hidrógeno del grupo carboxilo, que tiene un pKa de 2,31, generando una estructura con carga negativa sobre el grupo carboxilo. Pero el nitrógeno con hidrógeno y carga positiva también tiene comportamiento ácido. El pKa de este grupo es 9,24 y por lo tanto podrá ceder hidrógeno sobre esta estructura, generando una estructura sin carga. Entonces lo que vemos acá, en la química biológica, los principales grupos ácidos son los grupos carboxilo y los grupos amino, que tienen un hidrógeno con carga positiva. En general, los grupos carboxilo tendrán pKa, que son bajos, alrededor de 3, mientras que los grupos amino tienen pKa, que son altos, alrededor de 9. Por lo tanto, pH fisiológico, digamos pH 7, predominará para el grupo carboxilo la estructura disociada y para el grupo amino la estructura también disociada pero sin carga. Analicemos de esta manera lo que acabamos de decir. ¿Cuál sería la estructura de la glicina a pH 7, sabiendo que el pKa del grupo carboxilo es 2,31 y el del grupo amino 9,24? A pH 2,31, el 50% de los grupos carboxilo estarían sin disociar y el 50% estaría disociado. Si el pH fuera menor de 2,31, prevalecería la forma no disociada del grupo carboxilo por sobre la forma disociada. Y si el pH fuera mayor de 2,31, prevalecería la forma disociada sobre la forma no disociada. Si analizamos ahora el grupo amino, a 9,24 tendríamos igual cantidad de las estructuras con carga y sin carga, es decir, no disociada y disociada. Si el pH fuera menor de 9,24, prevalecería la forma con carga sobre la forma sin carga y si el pH fuera mayor, prevalecería la forma sin carga sobre la cargada. Siempre recordemos que cuando el pH es mayor que el pKa, predomina la forma disociada y si el pH es menor que el pKa, predomina la forma no disociada. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la estructura de la glicina a pH 7? pH 7 es mayor de 2,31, por lo tanto, prevalecería la forma disociada que sería esta. Si ahora miramos el grupo amino, a pH 7, que es menor de 9,24, prevalecería la forma no disociada que sería esta, que es exactamente la misma forma que esta. Quiere decir que a pH 7 va a predominar la forma con carga sobre el grupo oxidrilo del grupo carboxilo y con carga sobre el grupo amino, que sería esta estructura. Veámoslo de otra manera, quizá más dinámica y más fácil. Cuando tenemos que analizar estructuras que tienen más de un grupo ácido, nos conviene escribir las sucesivas estructuras químicas partiendo desde como si fuera de pH bien bajo. Sabemos que el grupo carboxilo tiene un pKa de 2,31 y el grupo amino un pKa de 9,29. Y a pH menor de 2,31 prevalecerá esta forma y a mayor de 2,31 prevalecerá esta, en la cual se disocia el carboxilo. Cuando analizamos 9,29, que es el pKa a pH menor a 9,29, prevalece esta forma no disociada y a mayor de 9,29 prevalece esta forma. Entonces, acá tenemos el valor de un pKa, acá tenemos el valor de otro pKa y nuestra pregunta es, a pH 7, ¿qué estructura tiene? Como el pH 7 cae en esta zona, que está entre 2,31 y 9,29, surge simplemente de mirar el esquema que la estructura química que tendrá esta molécula será disociado con carga negativa al grupo carboxilo y ionizado, pero sin disociar, el grupo amino. Si hiciéramos el mismo análisis y nos preguntáramos sobre la misma molécula que tenemos acá, que es la glicina, ¿qué estructura tendría pH 10? El pH 10 lo ubicaría acá, por encima de 9,29 y automáticamente sale esta, que sería la estructura química que va a tener la glicina, a pH 10. Es decir, va a ser un anión porque va a tener carga negativa sobre el carboxilo, pero no carga sobre el grupo amino. Analicemos ahora el comportamiento de estas moléculas frente al agua. Como sabemos, el agua es una molécula que está formada por oxígeno y 2 hidrógeno y dada la electronegatividad del oxígeno mayor que el hidrógeno, esto determina que haya un desplazamiento de cargas positivas hacia un lado y un desplazamiento de cargas negativas hacia el otro, generando una molécula que decimos que es un dipolo permanente que tiene una densidad de carga positiva hacia un lado y densidad de carga negativa hacia el otro. Si esta molécula interactuara con la molécula de glicina, va a interactuar con mucha facilidad exponiendo su dipolo positivo hacia la carga negativa o su dipolo negativo hacia la carga positiva. Esto permite que de acuerdo a la estructura que tenga la molécula pueda interactuar más o menos con moléculas de agua. Por ejemplo, si tengo una estructura de la glicina que está ionizada con carga negativa solo sobre el grupo carboxilo, acá tendré una buena cantidad de moléculas de agua que se unirán por uniones de tipo ion-dipolo. Pero si tuviera ionizado con carga negativa el carboxilo y a su vez con carga positiva el grupo amino, tendré interacciones ion-dipolo a nivel del carboxilo y a nivel del amino. De lo que surge es que acá tengo mayor interacción con moléculas de agua que acá. Por lo tanto, esta estructura podríamos decir que es menos hidrofílica o más hidrofóbica comparada con esta por interactuar esta con más cantidad de moléculas de agua, es decir, es más hidrofílica o menos hidrofóbica. Esto es importante a tener presente porque el pH al cambiar las cargas cambia la interacción con el agua y cambiará su carácter hidrofílico o hidrofóbico. Debemos recordar brevemente que las membranas biológicas son bicapalipídicas que tienen un centro hidrofóbico y extremos o superficies hidrofílicas a ambos lados. Si nosotros tenemos una sustancia hidrofóbica y una sustancia con alto carácter hidrofílico y no tienen un canal sino que lo que van a hacer es atravesar la membrana por difusión simple, la sustancia con carácter hidrofílico cuando choquen contra la membrana no van a poder pasar porque se encuentran con una barrera básicamente hidrofóbica. Sin embargo, las sustancias hidrofóbicas pueden pasar con más facilidad. Entonces, como regla, sabemos que cuanto más hidrofóbica sea una molécula y en general también más pequeña hay más posibilidad de atravesar la membrana con respecto a las hidrofílicas y de mayor peso molecular. Analicemos una molécula como la aspirina. La aspirina que tenemos acá en la estructura como ya vimos tiene un solo grupo ácido cuyo PKA es 3,4 y nos preguntamos ¿cómo será la absorción a través de una membrana suponiendo que no utiliza transportador y si el pH la solución en la que se encuentra es 6? Entonces, haríamos el análisis. Lo que nos conviene es analizar la estructura. Esta es la estructura de la aspirina. El PKA es 3,4 quiere decir que a pH menor a 3,4 estará sin disocial y a pH mayor como 3,4 estará disociada pudiendo interactuar con el agua de mejor manera que lo hace esta. Si el pH 6 predomina esta estructura y si predomina esta estructura quiere decir que predomina la estructura más hidrofílica y por lo tanto se absorberá peor por difusión simple cuando estemos a pH 6. Esto es importante a tener presente cuando estudiemos procesos farmacocinéticos y que queramos ver los efectos farmacodinámicos de una droga. Es importante para que una droga tenga buen efecto que tenga una buena capacidad de absorción y esto va a estar influenciado por el pH y la relación que éste tenga con los PKA de cada uno de sus grupos ácidos. de las, de las, de las, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.